Porque tiene dos años de contrato Pero tiene ya una edad Kolarov Tiene una cláusula de 10 millones que si alguien la paga Pues no voy a hacer nada para evitar que se vaya Y nada, 2 millones Lo podría haber sacado por menos seguramente Igual me podría ahorrar medio millón Voy a decir una cosa No guardo Entro a negociar Si se rompe la renovación de contrato o el jugador llega mal de potencial Pues salimos Y me lo intento llevar por menos de 2 Fichado Si me llega bien de valor, pago 2 millones O lo que quieras ¿Qué sale mal de valor? Pues repetimos el fichaje Y no, mira 2.200, pues sale incluso con más Valor de mercado Y también con más potencial, porque este jugador tenía 85 Toda una joven promesa Es como mínimo 86 de potencial, así que buen fichaje el de Lucanets No a la tradición Joven de la plantilla Vamos a ver qué tal Juventus Inter de Milán Jugamos en el Allianz Stadium, en el Juventus Stadium Y va a ser un partido Un partido interesante Va a ser un partido muy interesante este contra la Juve De Andrea Pirgui Di Bala que la deja para Cristiano Cristiano que la deja para Tecate y Tocorona Que entraba completamente solo Y que marca primero Mal defendida Muy mal defendida la jugada Descuidando completamente la banda izquierda Muy mal defendida la jugada No dos Por la parte derecha Toca con Messi Messi que la va a dejar para Viznaldunque Y va a salir a Messi Y Viznaldunque Llegando desde la segunda línea Marca el gol del empate Justo antes del descanso Es un gol importante Porque irnos al descanso perdiendo No habría sido nada positivo Y entra Harvey Elliott Messi con Lukaku Ojo los rebates Los rebotes y el gol de Lukaku Nada más salir Harvey Elliott al campo Nada más poner a Messi en la media punta Llega el gol No ha sido asistencia de Messi Porque ha habido un reboteo de por medio Pero como si lo hubiese sido La deja para Dybala Dybala Con ese que es Kulusevski Si es Kulusevski La deja para Cristiano O para Cristiano Tiempo de descuento Gol De Cristiano Ronaldo Dos tiros, eh Dos tiros de la Juve En todo el partido El Gendt quiere a Luka Nets Cedido con opción de compra Mira, eh No Evidentemente no Y este jugador Que ha llegado En este mercado de invierno Que acaba de llegar a la Atlantilla Recibe una oferta de cesión Y lo vamos a hacer con Luka Nets Jugador que ya nos ha costado Dos millones Que ya está valorado en dos doscientos Porque ha llegado con más valor Y que podría Salir O que parece que va a salir Cedido en este mercado Al Gendt A tener los minutos Que aquí no va a tener Un mensaje Ah, pues Mecha ha rechazado la cesión Anda, pues mira Pues mira que bien En el Gendt jugará bastante Sí Y va a jugar bastante Si hubiese aceptado irse ¿Para qué me metes esta opción? Si después va a coger el jugador Y va a decir que no se va Y Antonio va a pasar entre 83 y 89 Son dos jugadores Que tienen un buen potencial definido Pero veis como los jugadores Todos apuntan muy bien Pero mirad como van perdiendo potencial A medida que van pasando tiempo Aquí en el filial No sé por qué es exactamente Pero veis como van perdiendo potencial Se va definiendo su potencial real Y todos van tirando a la baja 80, 81, 82, 83 Cuando aquí todos los jugadores Estábamos hablando de potencial En 90 y pico Y mirad como han caído Sus potenciales Ya está en alto, alto Tiene 5 de pierna mala Solo le faltarían las 5 de filigranas Para ello Voy a cambiar la posición Al carrilero izquierdo Medio centro de ofensivo 38 semanas Podríamos entrenarlo Como medio centro de ofensivo Mirad los atributos de Tapsova Que tiene 64 en el general de pases Pero Esos 64 son muy engañosos Porque si nos ponemos a mirar Tiene 76 de pase largo Y 84 de pase corto Visión tiene 62 Visión sí que es verdad Que no tiene mucha Pero lo que tiene abajo Son los centros No va a centrar balones La precisión de falta No va a tirar faltas Y el efecto Que el efecto puede influir Pero tampoco una barbaridad Ah, dos semanas solo Dos semanas solo En cambiar a medio centro Pues vamos a hacerle cambio A medio centro Después lo devolveremos A medio centro defensivo Pero vamos a hacerle ese cambio Ahora Y Sassolo ha perdido 0-3 contra el Milán Pues muchas gracias Gracias al Milán Gracias al Milán Sí, gracias Demos gracias al Milán Porque ha ganado el Sassolo Equipo que solo había perdido un partido En simulación rápida Con Guamangituka Como delantero centro Siempre lo había puesto en banda Esta vez como delantero Ganamos 3-1 Con gol de Leo Messi Gol de Christian Eriksen Y gol de Marcelo Brozovic Guamangituka Sigue sin estrenarse Sigue sin estrenarse Sí la Guamangituka Que ha sido campeón en el 49 Que tocar Creo que está todo listo Para enfrentarnos A la Atalanta de Gasperini Vamos En simulación visual Este partido A estas semifinales De la Copa Italia Ante la Atalanta A la que Ganamos, ¿no? Si no me equivoco Big Naldum Big Naldum que se va Big Naldum que la deja para Depay Depay, Depay, Depay Depay Que marca primero Memphis Depay Con esa conexión Esa conexión Neerlandesa Entre Memphis y Big Naldum Que marca primero Ataca la Atalanta Ataca la espalda de Davis Como no Ataca la espalda de Davis Pero Davis recupera Rápido Zapata se la ha hecho Se la ha hecho a Tapsoa Zapata se la ha hecho A Tapsoa, tío Zapata se la ha hecho A Tapsoa Marca la Atalanta Empate a uno Problemas Ha dado un paso ahí El largo para Para Guamangituka Que no sé qué ha hecho Que ha corrido hacia atrás No sé si se ha bobeado o qué Pero va a acabar el partido Va a acabar el partido Empate a uno Contra la Atalanta No ha sido No hemos tenido un gran partido No hemos tenido un buen partido No hemos tenido un buen partido El mate a uno Es un mal resultado Si esto se ha ido de vuelta Que lo es Como mucho podríamos hacer esto Bueno, pues con Circe en punta Nos vamos a enfrentar a Roma Roma de Tadic Que ya me la lió La Roma de Edén Seco Y la Roma de Borja Mayoral Vignal 2 atrás con Jiménez Jiménez queda de escapar a Schraff A Schraff dentro del área Con Circe Y Circe quema que el primer gol Es que al final No es el hecho de hacer rotaciones Sino de hacer muchas rotaciones Si acompañas a Circe De grandes jugadores Es el once titular con Circe Pues hombre, pues Circe va a tener Más oportunidad de lucirse A Schraff con Brozovic Brozovic intentaba pasar Falla el pase Me acaba cogiendo el rebote Ahora lo tiene Eriksen Eriksen que abre para Schraff A Schraff atrás con Eriksen Brozovic Vignaldum Vignaldum con Circe Y Circe que marca el segundo Circe que marca el segundo Va a ser la última Balón largo para Memphis Epay Si llega Tendremos la última Y si no Pues nada Depay retrocede con Davis De nuevo Memphis Epay Si sigue retrocediendo Va a meter a final Sale para afuera Bueno, a final del partido Ganamos 0-2 a la Roma Buen partido Doblete de Circe Ha tenido oportunidad Incluso de hacer un hat-trick Y ha metido dos Oye, ha metido dos De tres que ha tenido realmente Bien Bastante bien Yo soy la Circe Que nos da la victoria En este partido ¿Qué ha pasado con Esasolo? Ha llegado la caída de Esasolo La caída de Esasolo Que aprecio contra Atalanta Perdió contra el Milan Pierde contra la Atalanta Ojo que comienza La caída de Esasolo Que pierde El liderato Y derbi de la Madonina Que llega ya Antes de enfrentarnos al Chelsea En los octavos de final De la Champions El Milan que viene cansado Yo lo comento El Milan viene cansado A ver por donde sale el Milan A ver si no está En el minuto 90 Saliendo A presionar A muerte Y marcándome el quinto gol Que han intentado jugar el largo Recupera Davis Brozovich Con Harvey Elliott Vignaldum Con Lukaku De nuevo Vignaldum El rechafre Que ahora si lo vamos a coger Por fin Porque Tonaluma Estaba pesadísimo Estaba pesadísimo Y por fin Hay una que no ha podido Frenar Que ha sido el rebote Del disparo de Vignaldum Brozovich Busca el espacio Lo deja para Lukaku 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 Marca Marca El segundo 2 a 0 Moviéndose por donde le da la gana Y quedándose arriba Sin defender Circe Madre mía Circe Que ha hecho Circe Dentro de la área Por favor Pero que ha hecho Circe Pero que ha hecho Circe Pero que ha hecho Circe Que no se la quitaban Tío Pues asistencia para Vignal Con mi tercer gol Ha sido 0-2 Si no me equivoco Contra Roma 3 a 0 contra Milán 5 goles en los dos últimos partidos Sin encajar Ante dos equipos Que no están en el primer nivel Pero que son buenos equipos Son buenos equipos Equipos nivel europeo Eso sí Pues es 0 10 tiros 5 oportunidades Antes de entrar al partido Vamos a analizar la plantilla de Chelsea Un Chelsea que juega con Kepa en portería Rhys James Thiago Silva Sergio Ramos Y Nicolás Tagliafico En defensa Doble pivote con Jorginho Cante Línea de 3 con Pizzi Kai Havertz Y Carlos Soler Y en punta Timo Verne ¿Qué Chelsea es este? Han fichado A Ramos A Tagliafico A Pizzi Y a Carlos Soler Al menos Al menos estos 4 Puede que haya fichado Alguien más, ¿no? Pero la verdad es que es un 11 Bastante raro Tagliafico teniendo a Chilwell Ramos te lo compro Porque sí que Un central vendría bien Y después Pizzi y Soler Teniendo a Cillé O teniendo a Misumam O teniendo a Caluja Me parecen fichajes un poco raros Pero bueno Este es el Chelsea que nos encontramos En San Siro Pasamos segundos de grupo Así que Toca jugar La ida En casa Y la vuelta afuera Y ahora en San Siro Pues es bastante clave No encajar gol Y si podemos marcar y ganar Mejor que mejor Vamos a ver el partido Inter Chelsea Ida de los octavos De final de la Champions Vamos a por ello Eriksen para Brozovic Leo Messi Tocando para Slaff Slaff que entra Que la pone re para Eriksen Y Eriksen que marca Y Eriksen que marca Estábamos llegando Estábamos rondando el área Y Eriksen que marca El primer gol En este crossover Inter-Chelsea Dos de nuestros equipos Este año A mí el 1-0 Me parece un resultado Para la eliminatoria Tres tiros Tres oportunidades Y yo creo que un claro dominio Por nuestra parte En lo que ha sido La primera parte Aunque el Chelsea Haya tenido más posición Pero el dominio es nuestro Tocando de nuevo Para Brozovic Última jugada del partido Messi Tocando para Beynaldo Este es Brozovic ¿Vas a dejarme? No, vas a dejarme Porque mis jugadores han liado Pero el partido Es nuestro La victoria es nuestra Y la eliminatoria De momento también Queda la vuelta Tendremos que ir A Stamford Bridge Será un partido duro Pero ese resultado A mí me gusta Es positivo Y nos permite Nos permite ir con ventaja El partido de vuelta No hay nada hecho Pero Hemos hecho un gran partido El Chelsea no ha tirado No ha tirado Ojo al dato No ha tirado el Chelsea Y ojo a la caída Del Salzolo Que vuelve a perder O a empatar Se cae el sueño Del Salzolo Se cae el sueño Del Salzolo Con tres derrotas consecutivas Solo había perdido un partido Pues ha sido Ganarnos a nosotros Y perder tres seguidos Pues el Salzolo Que se cae Nosotros que somos líderes Nosotros que estamos Con ventaja Para meternos en los cuartos De la final de la Champions Y nosotros que estamos Empatados ahora mismo Con la Tanta De hecho con desventaja Porque hemos empatado en casa Para meternos en la final De la Copa de Italia Veremos que es lo que pasa En el próximo episodio Que será La semana que viene Pero esto lo dejamos aquí Ya veremos Dejo el directo aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Si os estáis viendo en Youtube Si estáis aquí en Twitch Podéis seguirme en Twitch Podéis suscribiros Al canal en Twitch Podéis tirarme bits Aquí en Twitch Y nada Nos vemos en la próxima Adiós 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 ¡Gracias!